Soy Ana Duato y soy de tele. Bueno Ana, nueva temporada, nuevas tramas. ¿Qué crees que tiene Cuéntame para que después de 14 temporadas, más de 250 capítulos, siga enganchando a la audiencia? Yo creo que la clave un poco del éxito siempre de Cuéntame ha sido que contamos nuestra historia. Y no solo nuestra historia, la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos. Entonces hemos conseguido juntar ahí a muchas generaciones que tienen algo en común, que es quiénes son. ¿Y qué ha supuesto para la serie la incorporación de nuevos actores como Verónica Chegui o Paula Gallego? Muy importante, porque como decía Imánola antes, el traer gente además tan profesional, que se emocionan al venir junto a nosotros, no solo nos da valor a lo que estamos haciendo, sino que además nos aporta un poquito de una puntadita de venir de arriba, ¿no? ¿Y nos puedes adelantar algo de la nueva temporada? O sea, un poquito. Bueno, se han adelantado muchas cosas hoy, yo creo que demasiadas. Siempre con Cuéntame... Este año arriesgamos. Nos arriesgamos por tramas nuevas y tramas que van a doler, que van a afectar al público y que se van a ver identificados y yo creo que eso es una de las grandes bazas que tenemos siempre. Que al público le haremos reír, le haremos llorar, pero se sienten identificados. ¿Y el personaje de Merche has visto evolucionar? ¿En qué año te quedarías del personaje de Merche? Hombre, este año empiezo colgando mi título de diplomada, de licenciada en Económicas. Yo creo que es muy importante para Mercedes. ¡Suscríbete al canal!